El juez observa y espera el momento, ¡partida! En el clásico Crío Nacional 2018, Bukowski queda ligeramente en el último lugar, su junete busca adentro, y es Attraction el que toma el primer lugar. Ay, Basing, me importa, se acobala en el segundo, en el tercero está avanzando Mr. Lemonade, luego viene el cabello, así es el maní, junto con el cabello de Bamposerón, que se mete en la pelea, mientras tanto, Paul lo busca por la parte interior de la cancha con a Pistol, luego corre Kim Chan, penúltimo Bukowski, y se queda ahora Mayeral en el último lugar. Están girando la primera curva, en el Crío Nacional, domina Attraction la carrera, mientras tanto, en el segundo lugar está avanzando el número 2, Apolo, en el tercero del 6, así es el maní, en el cuarto lugar, Gamposerón, en el 7, el quinto de unas pistas, el 4, luego Mayweather, sin medio, enseguida Bukowski, que se está acercando, luego corre Kim Chan, se queda en el penúltimo lugar, el número 3, Mr. Lemonade, y sigue Mayeral en el último lugar, la pelea por el primer lugar, cuando Apolo pasa a dominar la carrera, el 2, Apolo está en la punta, ahora Pistos por la parte interior, viene al segundo lugar, allá va Bukowski por el centro, de Cogí pasó al tercero, en el cuarto de nueva Trash, en el quinto Mayweather, sin medio, se acerca, luego lo está haciendo Kim Chan por la parte exterior de la cancha, y enseguida trata ahora de aproximarse por el centro de la pista, el caballo Mayoral, cuando el 4, Apistos, ahora está en la punta, allá viene Bukowski a buscarlo por la parte exterior, acercándose a la última curva, demina el 4, el caballo Apistos, solamente en la punta, Bukowski ataca por la parte exterior de la cancha, viene mejorando Mayweather, sin medio, por el tercero, cuando entran en la recta final, en el PIA Nacional, Apistos, está dominando, allá viene Bukowski por la parte exterior de la cancha, Bukowski a la pelea, Mayweather, sin medio, ataca por el tercero, Apistos, corre en el cuarto y quinchado en el quinto, termina el caballo Apistos, la carrera, Bukowski por la parte exterior, pero Apistos, está en la punta, el número 4 con Carlos Rojas, y le pone nombre, al PIA Nacional, no puede perder Apistos, ganó Apistos, número 4, segundo Bukowski, tercero Mayweather, sin medio, 4, Apistos, quinto Apolo, el sexto lugar para Mayweather, luego está arribando el caballo, así es el maní, penúltimo Mr. Limonade, último, llega Kinchamba.